Estamos vivos de milagro, no era el día de morirse uno. Mi hermano sí se fue, mi papá y la hija de la sobrina. Estamos vivos de milagro, no era el día de morirse uno. Mi hermano sí se fue, mi papá y la hija de la sobrina. Los animales, los vecinos, los habitantes de la calle, no se sabe si los encontraron. O la gente del otro lado de las nedas. Porque cuando yo me subí por allá al techo, a los escombros, se veía la gente que salía del río. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!